Tenemos la posibilidad de hablar con Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido Principios y Valores. Guillermo, ¿cómo le va? Horacio Cabaclo, saluda. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, lo mismo digo, Guillermo. Bueno, Guillermo, a ver, dejando de lado de la pandemia, ¿usted se imaginaba que la situación económica iba a estar en esta situación? Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, yo, digamos, ser autoreferencial no es mi fuerte, pero el primer día que lo eligieron Alberto Fernández, con aquel spot famoso, video famoso de Cristina, en mayo, creo que fue, del 19, esa misma tarde yo dije, dije, dije lo peor. Alberto Fernández, bueno, hace algunos meses dije que no sabe, pero la manera que tiene de pensar los problemas en el país no le permite encontrar la solución correcta. Mire, en enero y febrero del 2020 la economía ya estaba deteriorando, o sea, estaba cayendo con respecto al año anterior, y estamos hablando del año 19, ¿no?, que fue un año espantoso. El 20 de diciembre fue un año espantoso, el último año de Macri, el último año de su fórum, y enero y febrero del 2020 la economía estaba perdiendo dos puntos, dos puntos, dos puntos y medio. Después vino la pandemia y Alberto Fernández destruyó la economía, según su dato, un 10%, según los míos, un 14%. Ahora, la pandemia tiene una corresponsabilidad en esos 10 puntos, tomando la cifra de Alberto, de cuatro puntos, porque igual es el promedio mundial. Esos datos ya están, ya están las críticas mundiales. El promedio de destrucción de la economía en el globo, producto de la pandemia, es cuatro puntos del PDI, cuatro puntos porcentuales, y acá cayó 10% según los datos de Alberto Castro, ese seguro. Pero bueno, tomémoslo de él, seis puntos les tocan a él. Mire, es un desastre Alberto Fernández de Bogotá. Sí. Guillermo, desde el gobierno, el otro día, medio como para justificar o para explicar, Alberto dijo que cuando estábamos empezando a salir de una pandemia económica que nos había dejado Macri, nos vino la pandemia a nivel salud, digamos, como justificando el hecho de que la cuestión económica pura y exclusivamente no se pudo resolver, porque el escenario que había dejado Macri había sido grave. Como diciendo, la cuestión económica es responsabilidad de Macri y yo me tuve que encargar de gestionar la pandemia. ¿Hay responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández en la situación económica? Pero el 60% de la caída, de la destrucción de la economía, porque ya no es caída, durante el primer año de ejercicio de Alberto Fernández, el 60% de esa destrucción es por país, y el 40% de la pandemia, sobre 10 puntos de destrucción de la economía, cuatro le corresponden a la pandemia y seis a Alberto Fernández. Es un desastre, pero aparte le estoy diciendo, miente, porque en enero y febrero del 2020, comparado contra el 19, la economía estaba cayendo, él no mira ni sus cifras, no mira ni sus cifras, no tiene razón lo que está diciendo, pero razón en términos de lógica, o sea, tratar de pensar también como uno tiene que escribir con sujetos verbales predicados, no mire, no está, no mira hasta el sentido común, los propios datos de su gobierno le dicen que en enero y febrero la economía estaba cayendo, ¿cómo le están diciendo que estaba saliendo? La economía de Macri, lo que dijo Macri fue un desastre, Macri fue el peor presidente de la dictadura palanca, y nadie pensaba que iba a venir uno para ser peor que Macri, bueno, este es peor que Macri, mira que lo estoy comparando con Macri, ¿eh? No, digamos, para que usted diga que Alberto es peor que Macri, digamos, le tiene que estar doliendo mucho lo que está pasando, y, a ver, estamos hablando con Guillermo Moreno, Guillermo, hay mucha gente que dice que es una realidad, que Alberto no está gobernando solo, que Alberto co-gobierna con la ex-presidenta, ¿usted qué visión tiene con respecto a esto? Mire, primero que el Poder Ejecutivo es unipersonal, pero a los que dicen eso, y yo ya no refiero a Cristina porque es el responsable de esta decisión, y atado a largo de este fracaso. Ahora, ¿qué me quieren decir con eso? Vamos a desmenuzar tu pregunta. ¿Significaría que si a Alberto lo dejan y le rompen el cerco, él sería un fenómeno? ¿Qué me quieren decir con eso? Porque yo te vengo diciendo, desde el día que Cristina lo eligió, que eligió al peor. ¿Ustedes qué me quieren decir? Que gobierna Cristina y que si gobernara Alberto esto sería un fenómeno. Bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque yo te digo, mira, las decisiones las toma Alberto, y el problema no es que no toma decisiones, el problema es que las toma todas mal. No, Moreno, no las toma él, las toma Cristina. Ah, o sea que, muy bien, sacamos a Cristina y las toma Alberto y mejora el país. ¿Eso me quieren preguntar? Yo te digo que es un desastre, Alberto. Lo conozco hace 30 años. Ahora, si querés, le formulamos la pregunta, pero yo te digo, cuidado con esa pregunta, porque el que no sirve es Alberto, es el germen que a la Cristina es responsable de haber elegido a uno que no sirve. Ajá. ¿Y qué hubiera pasado, por ejemplo, porque podría haber elegido a Kichilov, que fue la persona elegida para gobernar la provincia de Buenos Aires? No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Sí, por supuesto, queda clarísimo. No, déjalo al pibe, que si el pibe está solo, es un crack. No, yo te digo que es un desastre, este no es crack de nada, ¿eh? Y todo esto está sucediendo, ¿no? Porque justo en el medio de esta campaña política... Hablaste de Kichilov y no te escuché la pregunta, disculpate. No, que Kichilov, usted dijo, le eligió a... Cristina fue la responsable de haber elegido a Alberto, usted recién claramente opinó con respecto a lo que significa para usted Alberto Fernández. ¿Qué hubiera pasado si hubiera elegido a Kichilov, que fue la persona que Cristina eligió para gobernar la provincia de Buenos Aires? Es que no tendría que haber sido así. ¿De dónde sale esa historia que Cristina tenía que elegir? ¿Pero qué tontería es eso? ¿Qué le obligó a tomar una decisión en soledad? No está escrito que tiene que ser así. ¿Por qué no se adecuó a la doctrina peronista? ¿Por qué no consultó? ¿Pero por qué vos pensás que una persona por su sola situación puede tomar la mejor decisión y no consulta con los demás? Si el conocimiento es colectivo. ¿De dónde sale esa tontería que las decisiones se toman en soledad? ¿Y si vamos varios años, Guillermo, tomando las decisiones en soledad? ¿Da la sensación de que el consenso o las decisiones tomadas por consenso han quedado en el olvido? Muchas veces... De ninguna manera. Pero de ninguna manera no se gobernó así en la década ganada. Pero de ninguna manera. Yo no sé de dónde sale esa fantasía. ¿Pero Cristina cuando era presidenta no tomaba las decisiones así, en cierta forma, unilateralmente? Estoy diciendo que no. Yo fui ocho años, seis años. ¿Pero cómo vas a pensar que se gobierna sin consultar y sin decir... Y sin que el otro te diga estás equivocada? ¿Pero cómo vas a pensar eso? ¿Y Cristina se bancaba que le dijeran estás equivocada? ¿Cómo? ¿Cristina se bancaba que le dijeran estás equivocada? ¿Pero cómo, querido? ¿Cómo no se lo va a bancar? Si no, ¿cómo gobernás? No sabés las discusiones que había. ¿Pero qué piensan ustedes? Que cuando Cristina habla o piensa está todo bien. Todo lo que se le ocurra está bien. ¿Pero qué pasa, muchachos? ¿Pero qué pasa? La verdad que es un desorden en el que hay que... Que todos ayudan a seguir reproduciendo el desorden. Se gobierna tomando decisiones en equipo. Mire, Moreno, voy a hacer esto, ¿no? Mire, Moreno, voy a hacer esto, bárbaro. A ver, voy a consultar con este ministro, ¿sí? Y después te juntaban y tomaban las mejores decisiones. ¿Y por qué cambió la cosa? ¿O no cambió? ¿O las personas que están tomando las decisiones las toman equivocadas? Pero es lógico que Alberto Fernández te estoy diciendo que el problema no toma decisiones. El problema es que las toma todas mal. El problema no es que no las toma, ¿eh? El problema es que las toma mal. Sí. Con respecto a la economía, digamos, ¿alcanza lo que están haciendo? Porque da la sensación que en cierta forma están... Si es un desastre lo que están haciendo, ¿cómo va a alcanzar? Es un desastre lo que están haciendo. Ni los radicales se atrevieron a tanto. Sí. Pero a ver, yo le voy a plantear cosas que para mucha gente se parecen un poco a políticas que había tomado Cristina. Por ejemplo, el CEPO, por ejemplo, el control de precios, por ejemplo, la limitación de exportaciones. ¿Están mal tomadas? ¿Están mal aplicadas? ¿No era el momento para volver a usar estas herramientas? ¿O estas herramientas tienen un título parecido a las que se usaron en algún momento, pero no son? El CEPO no salió de las canteras del pensamiento peronista. Ese es de Marco del Pong, de San Rochista. Estamos hablando del CEPO en el Banco Central, entre comillas. Sí. Bueno, control de precios no hubo. Hubo administración de comercio. Me cansé de explicarlo eso. Sí. Me cansé. No hubo control de precios. Ellos quisieron poner ahora un precio fijo y uniforme para todo el país. Es una estrategia. Los economistas del peronismo aprendimos con sangre, que eso no funciona. Lo aprendimos en el 70. Mire, durante nuestro gobierno la economía creció extraordinariamente. A usted le iba bien en el gobierno peronista. A usted le iba bien. Y a la mayoría del pueblo le iba bien, por eso ganábamos las elecciones. Después llegó Kicerov y se le ocurrió devaluar. Los economistas del peronismo le dijimos, no, devalúe. Devaluó. Bueno, y se puso la economía del sombrero y la economía sigue. Le dije, devaluó fue Kicerov, ¿no? En el 2014, ¿estamos de acuerdo? Bueno, me acuerdo que Kicerov medio como que le adjudicó a las grandes compañías petroleras que lo habían forzado. Eso fue lo primero que me hizo en amistadme con Kicerov. Porque tiró la piedra y escondió la mano. La devaluación fue una decisión de Kicerov. Usted imagínese que Alan Gubb, el presidente de una empresa como él, cuando él está en EF, le dio el 50% de mercado, no le va a proceder el brazo a... No, por supuesto, obviamente. ¿Por qué hizo eso? Esa costumbre de tirar la piedra y esconder la mano. Tendría que haberle hablado al pueblo y dice, bueno, tenemos que devaluar. No, no lo hizo. Y siguen gobernando así, escondiéndose. Escondiéndose. Le dijimos, no devalúes, no devalúes. Le vas a poner la economía del sombrero. Se puso la economía del sombrero. ¿Y qué opina de Guzmán como ministro de Economía? No, pero bueno, el problema es... Es Alberto, no, no, no. ¿Quién es el que dirigió a Guzmán? Si usted vos hubieses elegido un muchacho que se sentaría antes de asumir el ministro de Economía, estaba haciendo las compras en Nueva York, en Washington, no sé dónde estaba estudiando. Con la mano en el corazón, vos lo hubieses elegido. Y... Yo creo que en ese momento lo que tomaron la decisión de priorizar a una persona que podía llegar a intentar solucionar los problemas que teníamos afuera. Y me parece que el problema es ese, que se focalizaron con el quilombo que tenemos afuera y poca solución ha brindado con respecto a la situación económica local. Pero a vos te parece que un muchacho de 37 años que estaba haciendo las compras en Washington, en Nueva York, puede solucionar los problemas afuera sin conocer el adentro? Es muy complicado, porque ya a los que estamos adentro se nos complica solucionar las cosas, digamos, para parar y en que vive en Nueva York. Es imposible explicarle... Uno de afuera puede venir a solucionarlo. Sí, es como raro. Eso que vos decís raro es la cabeza de Fernández. Que después dice, hice un gobierno de científicos. Hice un gobierno de científicos, lo dijo él. Sí, 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 no tenemos más un gobierno de CEOs, tenemos un gobierno de científicos. ¿Y qué pasó con los científicos, Guillermo? Yo siempre vi que con Macri no tenías un gobierno de CEOs. Eran todos baros ahí. Eran gerentes de relaciones institucionales. No, no los CEOs. Ahora, podría haber dicho, Alberto tenemos un gobierno de trabajadores, pero no, dijo un gobierno de científicos. Mirá la cabeza que tiene. Claro. Y cómo... A ver, la pregunta que hacemos, ¿no? Esto de tirar la piedra y esconder la mano. Están permanentemente diciendo que no va a haber una devaluación, que está todo tranquilo, pero muchas veces sabemos que casi siempre después de unas elecciones algo pasa con el tipo de cambio. Pasó con las PASO en las que perdió Macri, pasó en las elecciones de Cristina, digamos, siempre algo. ¿Va a haber algo después de las elecciones con respecto a esto? Muchachos, esto es un desastre. Esto es un desastre. Lo que tenemos que hacer es que haya una extraordinaria elección de la fórmula de la boleta plonista y a partir de ahí tratar de dar vuelta a la página de esta política de Calente y de los patrones de Macri e incluso los dos últimos dos. Cuando Cristina fue ministro de Economía, después de la remanación, se puso la economía del sombrero y esto de Alberto. O sea que vamos para ocho años de complicación. Sí, claro, claro, claro. Usted es consciente, ¿no? Que hay mucha gente que lo critica por sus, entre comillas, formas, pero al mismo tiempo esa misma gente dice pero nos vendría bien tener un moreno. Sonaba esa frase en el gobierno anterior y suena esa frase en este gobierno también. De los de la forma, yo tengo una profesión que es economista y un oficio que es vendedor. No conozco ningún vendedor con mal humor. Y así me gané la vida. Y así criaba mi familia. Tengo un mayor dinero de ferrotería, ¿no? Lo hice con nada. Yo no... Yo lo hice yo a los veinte años. Así que... Claro. Muchachos... Pero bueno, yo no hablaba y dejaba que corriera por los medios. Yo jugaba de cinco y el cinco no hace que hace goles, ¿no? Claro, claro, claro. Igual tener un cinco que hace goles, es difícil. Así que mi lugar era jugar de cinco. Y bueno, yo jugaba de cinco. Y a veces el cinco raspa un poquito. Bueno, pero otra cosa, ¿cuál es tu estilo de vida? Claro, hay un cinco como Junta, hay un cinco como Marangoni, y... Siempre te queda con Junta. A la larga. Y la última. ¿Por dónde...? A ver, este es un desbarajuste. Usted recién lo dijo, es un desastre lo que está pasando con la economía. Es imposible convivir con una inflación del 2, de 2,5, 3% mensual. La economía es imposible. Y no van a ordenar la economía mientras la cabeza que piense, que toma decisiones, piensa como un socialdemócrata. Y el Roto Fernández es un socialdemócrata con fecha. No tenemos en ese aspecto esto a lo hecho pecho. Por eso la metodología de elección de Cristina, del candidato, es una metodología que nadie le obligó a tomar. No tenía por qué elegir en soledad. Bueno, ahora, ahora está en este baile. Y hay que reclamar. Obviamente. Ferraresi habló de la reelección de Alberto, hablando de que estos ciclos son 8 años. Lo hizo Ferraresi, lo hizo Arroyo, lo hizo Freddy. Pero nadie está viendo ni siquiera que ganen las elecciones ahora. Eso es una fuga hacia adelante, película, de decir cosas por decir. Olvidate. Eso no existe. No existe. No existe. Le quiero preguntar por cosas puntuales. ¿Qué, qué, qué, como peronista, qué sintió cuando se enteró la fiesta de cumpleaños que se había dado en la Quinta de Olivos en plena pandemia previo a las vacunas? Pero ya está, que no pudo ni consensuar con su señora. Ni la persuadió. No puede, Alberto no persuade ni a su familia. Porque no habla, es un hombre de relaciones circunstanciales. Y si vos tenés relaciones circunstanciales, ninguna es profunda, no podés ser presidente. Como tampoco podés trabajar de cura, ¿no? Bueno. Bueno, este es un problema, este es, es muy serio esto que está pasando. ¿Está bien? Es muy serio. Sí. Y hoy pasó algo, algo nuevo también. Lo mismo, no, no, ¿qué usted tiene que pedirá? No, obviamente, aparte que no es el libro, porque no es el libro, que tampoco era tan grave y que lo que decía el decreto era otra cosa, porque si no contagiabas no había riesgo, pero bueno. De lo único que no se vuelve es el ridículo. ¿Está bien? Ya está. Claro, claro. Bueno, y hoy pasó algo también, me imagino que usted se habrá enterado, de esta situación que se vivió en un aula en La Matanza, donde una chica, una docente. ¿Qué querés que te diga? En la cabeza de un muchacho raro, ¿qué querés que te diga? Un muchacho raro. Voy a hablarle, tranquilo, yo también di clase, mirá si vas a estar. Bueno, qué sé yo, la señora habrá tenido, tampoco voy a cargar la tinta de los señores. No, claro, por supuesto, pero hoy el presidente salió a decir que el debate había sido fantástico y que era una forma de abrir la cabeza y él apoyaba esa clase de situaciones. Pero imaginate vos acá cómo enseña Alberto a los gritos. Es una cosa de loco, ¿qué querés que te diga? Porque por eso no te hago los títulos de la maestra o de la profesora. Pero Alberto salía a decir eso. Yo también, yo seguía la economía en un quinto año, los lunes, la primera hora. Así que imaginate que los primeros tenían todos dormidos. Sí, claro, por supuesto. Había que despabilarlos. Había que despabilarlos. Y muchas veces después me lo contaron en la calle diciendo que llegué a economía por usted. Bueno, vale. Y bueno, vos la tenías que ir llevando. Lo menos si me hacen ya los gritos por la vida enseñando. Y esta cosa ideológica, ¿está bien que en el aula, sobre todo en una secundaria, haces lo tanto tínquese ideológico? Depende de la materia. Si vos entablás el debate, nuestra manera es profesores liberales, radicales, peronistas, marxistas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si así es la vida, si el aula refleja lo que pasa en la vida, ¿cuál es el problema? Pero cuando hay debate, digamos, ¿no? Cuando hay una especie de imposición ideológica. Bueno, se puede que el adolescente estuvo en un mal día, tiene derecho a estar en un mal día. Ahora, que el presidente llegue a tremenda tontería, que vamos de tontería en tontería, ¿qué quiere decir? Bueno, tenemos una escalada. Guillermo, le agradezco mucho esta charla, la verdad me encantaría charlar con usted una vez por semana. Bueno, dale, me llamas todas las veces que quieras, te mando un abrazo grande. Dale, perfecto, muchas gracias, que he hecho el compromiso. Guillermo Moreno, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en este paso por el partido Principios y Valores. Lo que quiera la doctrina del peor, que se suba el peor. ¡Puerto, no cambia, 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 no cambia. ¡Gracias!